Buenas, buenas, soy Crisyshow, queriendo un apetito de Days Gone y el día de hoy continuamos desde donde lo dejábamos en la episodio anterior episodio en el cual estuvimos avanzando bastante con el modo historia y estuvimos metiéndonos a una mina con esquizo cosa que fue bastante, bastante tensa porque nos enteramos de que quiere traicionar a Iron Mike así que de momento vamos a la misión principal y a ver que nos cuenta cómo se desenvolve la historia porque según tengo entendido, Iron Mike sabe lo que está planeando esquizo No sé ¿Cómo que no lo sabes? ¿No estaba contigo? Sí, lo estaba y luego se largó o algo así Esquizo, ¿qué mierda estás diciendo? ¡Suéltame! Mira, tomó una botella de whisky y dijo que se iba a ir a casa No sé Hijo de puta, ni siquiera intentaste detenerlo ¡Oye! ¡Lo intentamos! Hay que saber cuándo dejar a un hombre irse Debes saber cuando un hombre ya no quiere Ay, esquizo Ay, esquizo ¿Con Busser? No ¿Qué ganas de pegarle un tiro? ¿Qué ganas? Pero qué ganas Vamos a agarrar la moto y vamos a buscar al viejo borracho este Vamos rapidito nomás Ricky, ¿estás ahí? Uy, y Ricky nos va a ayudar ¿Qué sucede? Busser salió hoy, pero no regresó Mierda ¿Vas para allá? ¿Necesitas ayuda? ¿Para dónde? Uy, uy, uy Tenemos un largo tramo Me imagino que no podemos hacer viajes rápidos de misión, ¿no? No, no podemos A ver Sí, Dick Uy, está borracho el señor, ¿eh? Estoy aquí ¿Dónde demonios estás? Está oscureciendo ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Estoy en la granja Estoy en la granja En la granja ¡Ay, Dios, quédate ahí! Ya voy por ti Solo, solo quédate ahí Sí, la tengo, la tengo ¿Qué tiene? Pero... Es pan comido Estoy en la... En la granja Mira, una cucaracha La cucaracha La cucaracha No puedo creer Estaba cantando conmigo ¿Busser? Vamos, vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Que Busser Se puede mandar cualquier estupidez O sea, ya tenemos en cuenta Que nos apuntó con la escopeta Cuando estábamos tratando de salvarlo O sea Busser mentalmente No es la persona más estable del mundo No tiene pinta de granja, ¿eh? A ver Vamos a continuar avanzando Pero toda esta zona parece de granja puramente Avanzamos Y a ver qué Uy, por acá Vamos Que estaba medio distraído A ver Es que es nuestro hermano No podemos hacerlo así Aquí es donde Ricky dijo Que estaba el equipo de trabajo ¿Busser? ¿Estás ahí? ¿Bussman? Belón Bien, aquí está la granja Oye, ¿dónde está Busser? ¿Quién? No hay nadie aquí El equipo de trabajo ya se fue por hoy No, él sigue aquí El tipo grande con un solo brazo Sí, sé a quién te refieres Se dirigió hacia allá Hacia esa vieja casa de campo Pensé que estaba dando un paseo Sí, sí, un paseo Si no es, dile que se quede aquí Háblame por radio a mí o a Ricky Claro, amigo Lo que digas Hay algo que no me... Capaz que Esquizo está planeando matarlo Porque no lo apoyamos con lo del sabotaje a Iron Mike El golpe de estado, por eso de una forma Aunque no es un estado en sí Un campamento A ver Yo no confío para nada En Esquizo y su gente Y tengamos en cuenta que la gente de seguridad Trabaja, entre comillas Muchas comillas Para Esquizo Porque es el jefe de seguridad A ver, nos metemos acá ¿Estás ahí? Uy ¿Por qué nos dan munición? ¿Por qué nos dan munición? A ver, abrimos Está abierta, eh Cerramos ¿Hay botellas? Cuidado ¿Hay botellas, eh? ¿Hay botellas? Una botella Vacía de whisky Espera un momento Una caja de cerveza Podría necesitarlo Una caja De cerveza ¿What? Uy, escucho zombies, eh Escucho zombies, eh A ver, a ver Cuidado Cuidado, eh ¿Qué es eso? Hola Wow Esto es Algo que mencionaron En las misiones principales ¿No? Las de Uy, uy, uy No, no, no Vamos a activar esto Wow Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Y a esta señora también Wow A ver, cuidado Este es el screamer El que nos lujeron En la radio de enero ¿No? Ok, no es tan dura Uf Van a venir más ¿No? Uf Y también me estaba olvidando De comentar Fuera de cámara Me puse a limpiar Bastantes bases de enero Justo me acordé Porque salió el tema enero Y me quedan algunas A las cuales no puedo acceder Por la velocidad de la moto Pero otras a las cuales No podía acceder antes Ya pude acceder ahora Así que tenemos la vida Al máximo A ver si lo puedo mostrar Tenemos vida al máximo Y ya empecé a subir Resistencia La concentración La voy a dejar para el final Me parece Pero a ver De momento Acá tenemos algo De misión principal Oh, no tenemos nada A ver, un momento Quiero ver una cosa Tenemos para construir El mejor Sí Uy Y además Estuve limpiando El campamento Pero tenemos Este garrote superior Que en teoría Es mejor Según tengo entendido Tiene más durabilidad Y menos daño Al parecer En fin Vamos a continuar explorando Que a lo mejor Encontramos algo interesante Por acá Vendas Y esto es para pasar ¿No? Sí A ver Dick No quería pasar Vamos por partes Agarramos las venditas Perfecto Y por acá Uy, más pistas Analizamos Tenemos la munición Al máximo Munición al máximo No sé que tan bueno Sea eso Uy, por acá hay más cosas Una botella rota Al parecer Ok Vamos a buscar a Busser Es por acá Es por acá el camino Estoy saliendo del área De misión Pero ¿Cómo que va a casa Y a pie? Quiere decir Al campamento De la montaña Oleri ¿Verdad? ¿Dónde está mi moto? A todo esto Vamos a buscar la moto Y vamos a buscarlo a Buss También A ver Vamos por partes No sé por qué Se quedó como trabado El tema de la misión Guzmán Hola, Dick ¿Cómo te va, hermano? Dijiste que estabas en la granja Acabo de salir Y no estabas en la granja Busser ¿En qué granja? Otra granja Dick, yo fui a la otra granja Otra granja Pero, Buss Con tres cervezas Así que Está contento el pelado Paseo Paseo Al aternecer Así que Ay, Buss Que te van a matar, compadre Acá no veo a nadie Uy, y acá hay una bocha De No, no ¡No! ¡Qué tonto que soy! Vamos a darle ¡Ah! ¿Qué canta Busser? ¡Eh! Pero No, no, no Que no estoy arriba, ¿eh? Que no estoy arriba Vamos a matar a estos nenes Perfecto Uno Dos Tres Vamos a darle a eso Perfecto Newt ¿Qué vamos ahí también? ¡Uh! Cuidado Vamos Ay, a ver si le apunto también, ¿no? Está bien Son todos, ¿no? ¿O queda uno? ¿Queda uno? ¿O no? No, no queda ninguno ¡Ah, está ahí arriba! Hijo de su madre Ay, es que no le puedo apuntar desde acá Ojo que Busser estaba corriendo peligro acá, ¿eh? Paramos la moto Y la dejamos ahí lista Para salir corriendo Si hace falta Bien, veamos A ver Botellas de cerveza Rotas A lo loco Por acá hay cosas Más huellas Perfecto Uy, no Vamos a matarlos Perfecto Newt Perfecto Me encanta el subfusil, ¿eh? No me acuerdo ni cómo lo desbloqueamos Abrimos Y acá tiene que haber alguna pista Busser, ¿estás aquí? ¿Ves por acá? En el suelo vi Perfecto Hay huellas en el suelo Vamos a subir Arriba Bien Por acá Otra habitación Uy, ¿qué es esto? ¿Cerveza o...? ¿O vomitivos? Otra botella de cerveza La cama está mojada Por acá ¿Vamos? Buss, no me dispares, ¿eh? Busser, ¿dónde estás? Buss Ya te dije Oh Mira esa mierda ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Busser? ¿Qué ves? El camino El camino Vaya Solo Desapareció Como si alguien hubiera venido Y no sé Pssss Arrasara con él ¿Eh? Busser está Muy ebrio Oh, sí Como si alguien hubiera venido Y arrasara con él Desapareció Ay, 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 Buss Vamos a buscarlo, ¿eh? En la carretera Tiene que estar entonces, ¿no? Desapareció el camino ¿A dónde vas, Busser? Carretera, me imagino, ¿no? ¿Cómo que a casa? Uy, un kilómetro y pico Vamos corriendo Uy, uy, uy ¿Cómo que a casa? Pero, señor Ay, no ¿Qué tenemos aquí? Que nos salía un kilómetro y pico, ¿eh? Ok, fue por acá Otra botella Uy, veo muchos cuerpos de zombies, ¿eh? No creo que acá hay hongos Me hacen falta Perfecto Saliendo del área Perfecto, perfecto Voy por la moto Voy por la moto, Dick Que no tengo sentido común, loco ¿Lo subimos? Ya no sale un punto azul en el mapa, ¿eh? ¿Cómo me enseñaste? Busser, vamos, amigo Busser, loco ¿Dónde estás? Uf, hay muchos autos Va a estar complicado salir de acá en motocicleta, ¿eh? Oh, y acá hay un punto azul ¡Está Busser! ¡Lo encontramos, Busser! Hola, Buss ¿Qué tal? Uy, va Uy, va Ok ¿Esto es todo? ¿Así es como tomaremos? No, 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 no lo creo ¿Busser? Dick ¿Busser? La noche en que tu mujer murió ¿Qué fue lo que te dije? La noche en que yo... ¿Qué fue lo que te dije, eh? Te encontré completamente ebrio de whisky Ibas a embriagarte hasta morir ¿Qué fue lo que te dije? Tomaste una botella Y te la tomaste de un trago Fue mucho whisky Y me dijiste que si yo iba a tomar hasta morir Tú harías lo mismo Eso hacen los hermanos Y como dije, Busser ¿Esto es todo? ¿Así es como acabaremos? A ver, Busser, sé sensato A ver, Busser, sé sensato Está bien, larguémonos de aquí Bien, Busser Me encanta el sentido común ¡Wow! Entonces va más rápido ¡Ah! Vamos, vamos corriendo Vamos corriendo ¡Uy no! Son un montón Son un montón Son un montón Son un montón ¡Sí, lo veo, Busser! ¡Uf! Mucho ruido Mucho ruido Estamos atrayendo una bendita horda Cuidado ahí Que no me salten de la moto A ver, no les puedo disparar Desde acá Muy lejos Vamos corriendo Vamos corriendo Más frikers ¡Híjole a su madre! Son un montón Vamos corriendo Estamos cerca 700 metriles Nada más ¡Uf! Miren toda la horda Que hay detrás Por favor Cuidado con la moto ¡Qué locura! ¡Ay, Busser! ¿En qué temas me metes, hermano? ¿En qué temas me metes, hermano? Regresamos al campamento ¡Ese fue el último! Entendido Vamos corriendo Estaremos bien Sí, eso digo yo Y eso lo dice Lincoln también No sé, Busser, ¿eh? ¡Busser! ¡Escucha! Yo solo Solo quería decir Gracias a mí De verdad ¡Busser! Solo escucha, maldita sea Viviste aquí Y salvaste mi trasero De nuevo Es el trabajo De un hermano, loco Te debo un hermano No pasa nada No pasa nada Para eso estamos ¡No, no, Busser! Yo... Te debo... Está bien, escucha ¿Estarás bien? Bien Lo hicimos Escuché que hay una litera Clamando por mí ¡Ay! Como dice Busser ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo momento! Y misión completada Bebiendo hasta morir ¡Oh! ¡Y ya somos confiables! ¡Y eso se traduce! ¡Venga acá! ¡Armas! ¡Dame cosas! Una escopeta Un arma resistente Y precisa Es que hubo una gran pelea Entre Esquizo y Iron Mike ¿Tú sabes qué está pasando? Esto No es automático, ¿no? Como que Esquizo Quiere apoderarse del campamento Es un desastre Encuentros a distancia No creas todo lo que escuchas Hay algo llamado Noticias falsas Escopeta Hay muchas cosas, eh Dispersador en escopeta No, es que escopeta no quiero Voy a utilizar esto Para combates a larga distancia Que siempre es lo que más nos cuesta Ministros Perfecto Lo llenamos Lo llenamos Lo llenamos Lo llenamos todo Bueno, digamos que mañana Tendrá una resaca tremenda Hora de cartucho Hay muchas cosas, eh Hay muchas cosas Muchas cosas Y tenemos explosivos Venga para casa ¡Oh! Todos se alegran por bus ¡Qué lindo! Bien Y ya con esto creo que estamos al máximo ¿No? Objeto principal Perfecto Usábamos antes Esta de acá Que es buena A corto y medio alcance Pero para eso ya tenemos otra cosa Aunque No, es que está bien esta de condición militar Y arma de mano tenemos esta Que es muy buena Y en especial No tenemos nada especialmente bueno Solamente tenemos la ballesta Pero no la uso muy bien Que digamos ¿Qué puedo hacer? Así que en armas Lo que tendríamos que usar Por ejemplo En especial sería esto Pero es que Está bien Es de muy largo alcance Vamos a usarla de hecho ¿Saben qué? Vamos a usar esto Perfecto Y vamos a usar esta La SWAT Y vamos a comparar Los daños que tienen Suministro Vamos por partes Que quiero hacer esto es un montón A ver Esta tiene buen daño No sale para comparar De verdad Tiene un poco más de daño Pero menos cadencia Tiene más cartucho Es que esta sigue siendo mejor Es que esta sigue siendo mejor La de acá en especial Vamos a usar directamente Este que es de condición promedio Porque la ametralladora pesada Que tenemos Si bien es muy buena Para limpiar Para afrontamientos Larga distancia Realmente es mala Entonces ya tenemos Corta, media Y larga distancia Con esto Pero sí que sí Ya estamos bastante Bastante bien Me parece Vamos a recompensas Y a ver Acá podríamos conseguir Más cosas Pero no lo voy a hacer Y de momento Vamos a ver por partes Tenemos un trabajo pendiente Que suelo hacerlo Fuera de cámara Porque no hay mayor misterio Y nada más Voy a hacer un pequeño corte Hasta que tengamos Nueva misión principal Y nos vemos ahora Oye Ricky Cuidado Que tenemos cinemática Quiero pedirte un favor Sí, ¿qué pasa Dick? Ah, es sobre el brazo de Busser Y el garfio que hiciste Para él Y es genial Pero ¿No crees que sería mejor Si en lugar de un garfio No lo sé Tal vez fuera algo Como un cuchillo Un espado O algo Espera Ayuda Por favor Gracias ¿Entonces? Siento mucho escuchar eso Entonces ¿Tú quieres que Quieres que haga una prótesis Afilada Para Busser? Sí Sí Creí que lo animaría Lo haría sentir más como ¿Quieres que lo convierta en un arma? Sí Yo no lo pondría de esa forma Solo te estoy jodiendo Dick Creo que es una excelente idea Revisaré algunas piezas Y te diré por radio Que necesito Y acá tenemos nuestra misión principal Perfecto Yo estaba por hacer el trabajo No, no Dick ¿Qué vas a decir? A ver Esperamos ¿Órdenes? Espera la llamada de Ricky Bien Ahora sí que sí Voy a hacer la misión secundaria Y ya nos vemos Después de un breve periodo Fuera de cámara Ya me llamaron Y tenemos que buscar Un par de cosas para Busser Y su nuevo brazo espada Así que de momento Wow Cuidado que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debe estar durmiendo Vamos a ayudar al pobre hombre Lo siento amigo Lamento si no pueden escuchar El diálogo del todo Pero hay que ayudar al pobre hombre Loco, de verdad Vamos ¿Esto es un evento aleatorio? ¿O qué? Bueno ¿Qué estaba diciendo? Hola Después de acabar todo el día Básicamente me desmayo En cuanto llego a mi litera ¿Qué? Vas a estar bien A ver, un momento, un momento Quiero ver qué pasó acá Un campamento A ver, ¿a dónde lo mandamos? ¿Dónde? ¡Muéstrame, muéstrame! Creo que ya hice algunos de estos, ¿no? Vamos a mandarlo al de... Al de Iron Mike Que nos da mucha confianza Adiós Adiós Sí, adiós Sí, sí, de nada, de nada, de nada Quiero salir con la misión municipal Bueno, 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 bueno ¿Quién y dos? Ellos te entenderán No te detengas y no dejes que te vean Tal cual Adiós A ver, momento Tenemos que buscar algo acá No sin antes Cargar un poco de combustible Porque ya me pasó De tener que buscar todo de vuelta Ok, hablamos con Busser de vuelta ¿Debe estar durmiendo? ¿Dick? ¿Eres tú? Mierda Lo siento, amigo No quería despertarte Hermano Después de cavar todo el día Básicamente me desmayo En cuanto llego a mi litera Ay, pobre Buss Loco ¿Qué quieres? Solo quería ver Y así ahora hablan de Tucker, ¿eh? Que conste Me aseguro de que No desaparecieras en otra caminata nocturna Con una horda Oye, no te preocupes por mí Por lo que parece Eres tú quien está disfrutando un paseo Bueno, tengo que dormir Hablemos luego Fuera Adiós, Buss Pobrecito, loco De verdad Está todo Con un solo brazo Está trabajando un montón ¿Se imaginan? Perder un brazo Y tener que trabajar en una granja Dick Oye, tenemos un trabajo para ti Bueno, ya lo voy a hacer, Ricky Ricky Hola De acuerdo Sí, me reportaré Por acá hay muchos ítems Como que se van Van reapareciendo, ¿no? Todos los coleccionables Uy, es cosa mía Porque me parece Que por acá Ya había recogido todo esto Que estoy viendo ahora A ver, vamos a buscar Lo que hace falta para Buss Que ya me perdí Lo bueno es que Hay mucho de todo Lo que necesito Porque a medida que vamos avanzando Y desbloqueando cosas Literal tenemos que conseguir Muchos más materiales Voy a gastar todo lo que tengamos Perfecto Todo al máximo Literalmente estamos Mejor que nunca Perfecto Vamos con esto Al final cambió un poco las armas Como pueden ver Tengo acá la que es de larga distancia Más que nada porque esta A lo mejor hace mucho más daño Así que directamente vamos con esta Que está bien para largas distancias Ya la probé fuera de cámaras Y está muy muy buena la verdad Cuidado que escucho ruidos Wow Cuánto loot que hay por favor Wow Y ahí hay algo A ver, a ver, a ver Ahí hay algo Vamos a subir Agarramos todo Y momento Que acá había algo ¿Qué es esto? Más Coleccionables Supongo que eso Debe afectarle un poco Uy, uy, uy Hay muchas cosas, eh Pero, o sea, exagerado Miren la cantidad de ítems Que salen resaltados Son un montón Bien Me voy a dejar de tonterías Voy a ir a buscar La bendita Bujía Creo que hace falta O algo así Por el brazo de Buzz Que es justo por acá A ver Y cuidado que acá Hay más flores también Por favor La cantidad de cosas A ver Por acá tiene que estar Lo que necesitamos Vamos a buscar Hay muchas cosas Resaltadas en el mapa A ver que encontramos Por acá Nada muy interesante Vendas Combustible Acá hay algo Bien Encontramos Ok Nos falta algo más ¿No? Al parecer Tiene que estar por acá Acerca del combustible Vamos corriendo Uy Venga para acá Chatarra Estamos buscando Cosas para el brazo De Buzz Por si estamos Medios perdidos Wow Loco Se ve increíble El juego Yo sigo alucinando Más allá de que Ya tengo bastantes horitas Cuidado que los mejores Se los podemos matar Nada Es que son varios A ver A ver A ver Quiero darle en sigilo Para evitar gastar balas Y gastar el bate Adiós señor Lo lamento mucho Perfecto El sigilo prácticamente Ni lo usé igual Eso es algo que por ahí Me disgusta un poco Porque me gusta Cuando el sistema de sigilo Está bien combinado Con el sistema de combate Como por ejemplo Suele pasar con Assassin's Creed A ver Por acá tiene que haber algo Hablando de Assassin's Creed Como ya prometí En algún momento Vendrá la trilogía La saga Todo Pero de momento Vamos con paciencia Acá no hay nada Uy acá hay algo Nada Lata Por acá tiene que haber algo Uy sangre ¿A dónde me mandan? Por acá afuera Sale por acá Y se va a esta zona Perfecto Uy va ¿Qué es esto? Oh oh Escucho zombies Escucho zombies Son nudes ¿No? Al parecer Esta zona Si estuviera con hordas Sería muy fácil De limpiar Aunque creo que ya la limpie No estoy seguro Prácticamente nada seguro Por acá tenemos muchas cosas Pero no veo el ítem principal Que estamos buscando Para el brazo de bus 5 de 10 Recoge chatarra Ah Hay que buscar chatarra Ahora Uf Lo que más uso A ver por acá No hay nada Cosas de nidos ¿De dónde saco chatarra? De acá ¿No? Me imagino Vamos a desarmar los autos Perfecto Tal que así Y le damos el bracito a bus Acá con esto quedamos con 8 Si no me equivoco 8 Perfecto Y nos quedaría uno más Vamos a ver si lo mejor Acá atrás tiene algo Sería muy 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 bueno A ver Más chatarra ¿Se imaginan? Bueno Más queroseno Ya tenemos todo al máximo De queroseno Por acá Uy hay más chatarra ¿Por qué había tanta en este lugar? En ese auto Usualmente hay 8 Cuanto mucho ¿Será por la misión? Creo que por acá No Ya vimos esta parte Vamos a darle Hola Wow Esa es nueva ¿Eh? No la vi Y de momento no veo Otro auto que se pueda desarmar Porque este no tiene interacción Este de acá Solamente la parte de atrás No creo que tenga chatarra Nunca me pasó que un baúl Tenga chatarra Nada más queroseno Acá no hay nada Acá hay nada Cosas para desinfectar No veo chatarra ¿Eh? Es un problema conseguir la bandita chatarra No puede ser Por acá está Perfecto Y nos vamos A casa Adiós Y ahora tenemos que volver al campamento A ver si podemos hacer viaje rápido desde acá Uf No me da el combustible ¿No? No Está muy lejos O a lo mejor se me da Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo A lo mejor llegamos ¿Eh? A lo mejor A ver Es que el combustible aún está en niveles medio medio Algo que me olvidé de fijarme es En cuanto subimos a nivel 2 El tema de la moto Tengo que revisar eso también A lo mejor tenemos alguna mejora desbloqueada A ver Ojalá que lleguemos Si llegamos Viaje rápido 5 segundos Uf El aplauso espero que no se haya escuchado A ver Vamos por partes Que a lo mejor terminamos el episodio con Busser y una espada ¿Se imaginan? El viaje loco Y tenemos todavía combustible Y yo pensando que no Ay la motito esta Como se la banca ¿Eh? Como se la banca la motito ¿Vamos? Y a ver Quiero ver el nuevo abrazo de Busser Por favor Hola Si Si Dick Ábrame Si déjame pasar Gracias A ver Vamos por partes Ricky Dale un brazo a Busser Ricky Ok Cinemática Cinemática Vamos por partes A ver Oye Hola Conseguí las piezas que me pediste Ah bien Bueno Vuelve más tarde y veré lo que puedo hacer ¿Sí? Ah Ricky Gracias Awww Awww Ya no somos nómadas Ahora tenemos familia Pero yo quiero ver el brazo de Busser Por favor No me corten No puede ser No puede ser De verdad me van a hacer esperar Para ver el bendito brazo de Busser No puede ser A ver Quiero ver esto con Rebastecemos Hacemos esto Y ahora a rendimiento Quiero ver si hay mejoras Que aparentemente no Oh Si Perfecto Depósito mejorado Nivel 2 Oh si Tenemos más combustible Más combustible Menos mal que tenemos piezas Y yo me estaba olvidando de todo esto Vamos a mejorar Perfecto Tal que así Y tenemos nuevo logro de más Perfecto Nitro mejorado Que nunca lo uso la verdad Esto que tiene Alternativo Me gusta más el alternativo la verdad Ahí está Y acá Perfecto Tenemos una moto Totalmente mejorada Ahora Si que si A ver como se ve Se ve muy OP Ok Y por acá Vamos a ir dejando el episodio del día de hoy Ya El próximo día veremos Que tal quedó el brazo de Busser Que linda la luz que tenemos en el día de hoy En el amanecer Así que nada Espero que les haya gustado Like, suscríbete a todas esas cosas Y nos vemos con el próximo episodio de Days Gone Chau chau